Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos del Doberman Cachorro. El temperamento del Doberman es inteligente, enérgico y leal. El temperamento leal del Doberman Pinscher hace de esta raza una mascota maravillosa en la situación adecuada. El temperamento del Doberman Pinscher suele ser cariñoso y amante de las personas. Sin embargo, piensa bien antes de dar la bienvenida a esta raza a tu casa. Ya que puede ser un trabajo duro criarlos adecuadamente y vivir con ellos. Realmente se adapta mejor a un propietario comprometido que es muy consciente de lo que debe hacer para sacar lo mejor del Doberman. Intrépido y protector. Inicialmente el Doberman bebé fue criado para ser agresivo. Después de todo, eran necesarios para defender a su amo. Otra parte importante del temperamento del perro era la capacidad de entrenamiento, por lo que solo atacaban cuando se les ordenaba hacerlo. Estas características eran ideales para un perro de protección, pero son totalmente inadecuadas para una mascota doméstica. Las prácticas modernas de crianza han producido perros que son mucho menos agresivos, pero siguen siendo leales y obedientes. A pesar de esto, los estudios han demostrado que esta raza todavía es más propensa que otras a mostrar agresión hacia personas que no conocen y también hacia otros perros. El temperamento alerta del Doberman hace de esta raza un buen perro guardián. Es crucial que los Doberman estén bien sociabilizados desde una edad temprana para que sus tendencias protectoras naturales no se salgan de control. Es fácil entender porque un perro criado para trabajar junto a su dueño no le gusta estar solo. La ansiedad por separación puede ser un problema real con esta raza y son más felices cuando viven cerca de su familia. Si se les deja solos todo el día mientras tú estás en el trabajo, puedes esperar que mastiquen tus pertenencias y que tus vecines se quejen de los ladridos. Esta ansiedad por separación empeora si tu Doberman no hace suficiente ejercicio físico o estimulación mental. El ejercicio en el Doberman es extremadamente importante. Estos perros atléticos e inteligentes necesitan un trabajo que hacer, ya sea deportes caninos o trabajo de protección. No creas que puedes dejar a tu perro a su suerte en el patio trasero y tener una mascota feliz. En general, el Doberman cachorro tiende a relacionarse bien con otros perros, siempre que estén entrenados y sociabilizados desde una edad temprana. A los Doberman les va mejor con otros perros de tamaño y nivel de energía similares. Pueden ser demasiado rudos y enérgicos para perros muy pequeños y delicados. Los Doberman pueden ser excelentes compañeros para niños amables y respetuosos. Es importante controlar las interacciones de tu Doberman con los niños y nunca dejar a un perro de ninguna raza solo con niños pequeños. Aunque los colores clásicos de Doberman son el negro y el fuego, los Doberman en realidad pueden venir en una variedad de colores. El Doberman azul, el Doberman rojo y el Doberman leonado. Y también el Doberman blanco. Con un cuidado excelente, la vida útil promedio de Doberman es de entre 10 y 12 años. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.